Continuamos con más información en TV con noticias. Los jóvenes solidarios de Corpico realizan una colecta los segundos fines de semana de mes, recolectando leche larga vida. En esta oportunidad no sólo van a estar en la Plaza Seca como lo hacen habitualmente, sino que también van a estar en el barrio Ruchi, donde van a incorporar distintas actividades recreativas. Para el sábado estamos organizando, como siempre, el segundo sábado de cada mes, la colecta mensual de leche, litro de leche por mes, se llama nuestra colecta. Y bueno, este mes vamos a hacer una cosa muy particular, que va a ser encontrarnos a las 4 y media de la tarde en el centro recreativo del SIC, en el Ruchi, en la calle 304 y 327, hasta las 6 y media aproximadamente, donde va a haber juegos para todos los chicos, para los grandes también. Va a haber leche, jugo, masitas para que merienden. Y a su vez, como es habitualmente, nosotros vamos a estar haciendo la colecta de leche tanto a la mañana como a la tarde, en la Plaza Seca. Y bueno, invitarlos a partir de 9 a 12 y media, y de 5 a 7 y media aproximadamente vamos a estar. Sabemos que la comunidad de Pico se presta mucho con nosotros, con Jóvenes Solidarios. La verdad que la comunidad nos responde de una forma muy buena. Y bueno, que sigamos teniendo ese entusiasmo y que sigan colaborando con nosotros. Creo que en abril fue el primer mes donde iniciamos con la colecta. Así que, si no me equivoco, son 7 colectas que ya hemos hecho. Y bueno, con lo recaudado tratamos de llevarlos a diferentes instituciones donde no son abastecidas por el gobierno, donde nosotros le podemos dar una mano a esa gente que hace tantas cosas a pulmón. Que para nosotros lo más importante no es esto de la colecta de leche, sino qué pasa después. Cuando vos donás la leche, vos das la leche, y a esa persona que se la estás dando, a esos chicos que se la están dando, sale con una sonrisa en la cara. Eso es lo más importante para nosotros, creo. Que ver la sonrisa en la cara de la gente, cuando podemos hacer feliz a alguien, es lo más importante para nosotros. Por eso les pedimos a todos siempre que nos ayuden a ayudar. En la Plaza Seca vamos a estar de 9 a 12 y media de la mañana y de 5 a 7 y media de la tarde. Y en el SIC, en la calle 304 y 327, en el barrio Ruchi, vamos a estar de 4 y media a 6 y media de la tarde. Llegó el momento del desarrollo del tema del día y vamos a hablar de lo que ha dejado la visita de la vicegobernadora Norma Durango, quien realizó un balance de cómo fue su gestión frente a la Cámara de Diputados, algunos temas pendientes que le han quedado y manifestó también su apoyo al candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Mira, yo hago un balance positivo porque creo que he presidido la Cámara de Diputados con un nivel de consenso muy importante en una época muy difícil. A mí me hubiera gustado también, les digo sinceramente, declarar la emergencia en violencia de género. Pero bueno, no tuvimos la posibilidad de hacerlo y esperemos que en el próximo gobierno esto que para nosotros es tan grave, que yo lo he difundido, lo he defendido y lo he visibilizado, se tome verdaderamente como corresponde. Con los intendentes en funciones, con los intendentes electos, con todas las autoridades electas de la provincia, tanto a nivel provincial y a nivel nacional, vamos a hacer una reunión ampliada, digamos, en la que vamos a dar un apoyo público en consonancia con lo que ha hecho el Partido Justicialista, el Consejo del Partido Justicialista, la semana pasada, que ustedes todos habrán leído el comunicado que emitimos. ¿Es un apoyo sincero de todos los dirigentes o hay algunos que son un poco reticentes por ahí? Yo hablo por mí, soy peronista y pampeana. Voto a un compañero peronista que va a defender todo lo que hemos logrado y va a intentar transformar todo lo que todavía nos hace falta. ¿Qué puede pasar si el ganador es Macri? Respetaremos la voluntad popular, pero si te tengo que decir que me gustaría, te diría que no. ¿Qué provincia va a encontrar el próximo gobernador? Una provincia ordenada, una provincia donde a lo mejor a muchos les hubiera gustado que tuviera un salto cualitativo, pero que creo que lo va a tener en el próximo gobierno, sobre todo porque la ley de promoción industrial, que permitió a todas las provincias estar en igualdad de condiciones, nos da ventajas comparativas muy importantes. Si a eso le sumamos la ley de promoción económica que se está en estos días trabajando y se va a sancionar próximamente, creo que vamos a poder darle finalmente a la provincia de La Pampa lo que todos hemos dicho durante años y que nos ha sido tan difícil que es darle valor agregado a la producción primaria e industrializarla. Antes de que termine su cuestión, ¿va a aparecer el proyecto para pasar los monotributistas a planta permanente? Seguramente sí. Esto es una decisión del Poder Ejecutivo, pero yo quiero aclarar que en la Cámara de Diputados no tenemos ningún monotributista. Esto a mí también me enorgullece, quiero decirles. En el marco de las campañas políticas que están llevando adelante, los dos candidatos a presidente de la nación que se van a enfrentar en el ballotage llegaron a la ciudad de Santa Rosa José Pepe Scioli, hermano de Daniel Scioli, y Diego Bocio, titular del ANSES, para reunirse con los referentes del Partido Justicialista de nuestra provincia, y así buscar el apoyo para el Frente para la Victoria. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que brindaron gentileza de nuestros compañeros de la CPTV. Se generó, entiendo, una controversia con un tema de vieja data, con la provincia de Mendoza, y yo el otro día en una nota periodística acá les quiero reiterar lo que dije. Quienes conocen a Daniel Scioli a lo largo de los 20 años que llevan la política, saben que él construyó la política en función de consensos, en función del diálogo, y que jamás haría nada en desmedro de ninguna provincia. Entendemos que hay un conflicto en la Corte Suprema, entendemos que viene una etapa de la Argentina que nos tenemos que acostumbrar también los argentinos a respetar la justicia y los fallos de la justicia. Van a funcionar todos los organismos, para eso están las autoridades del agua, de la cuenca, para que cada una de las provincias pueda fijar su posición. O sea que no se avanzaría en esas obras sin consultar con nosotros. Nada se va a avanzar en desmedro de ninguna otra provincia, eso tengan la plena certeza. Ustedes los pampeanos seguramente lo habrán escuchado, que tiene que ver con volver a darle vigor a las economías regionales, el campo particularmente, la quita de retenciones a las economías regionales, ustedes saben mejor que yo, es un tema fundamental en un contexto internacional de caídas de precios internacionales, no es lo mismo. ¿Depende de qué retenciones? Todas las retenciones, todas las retenciones bajan a cero, la soja, 10 puntos porcentuales. Así de claro y concreto, para que no queden dudas. ¿Qué repercusión tiene en la economía interna? ¿Puede que se le van a... No, primero, primero, la administración de los dólares o recomponer el stock de dólares que tiene el Banco Central. Hoy el campo tiene entre 12 y 14 mil millones de dólares retenidos en granos, que es una reserva, es como en un proceso inflacionario de cualquier país, la reserva es el stock. Y a nosotros no nos parece mal que el campo, a medida que vayan mejorando las condiciones de precios internacionales y de condiciones internas, puedan ir liberando. Y en esto, Daniel Scioli va a ser el Daniel Scioli que conocen todos, que va a corregir lo que tenga que corregir, va a continuar lo que haya que continuar. Y también tenemos que leer el resultado del 25 de octubre, donde gran parte de la ciudadanía votó un cambio. Lo que se discute el 22 de noviembre es qué cambio quieren los argentinos. Si es una cuestión de fondo o es una cuestión de formas. Si es una cuestión de estilos, me parece que los argentinos llegamos a esta instancia quizás con confrontaciones que no eran necesarias, quizás a veces con algunas asignaturas pendientes con provincias. Hablábamos de esta provincia de La Pampa, indudablemente fue un poco relegada en cuanto a inversión de obra pública por parte del gobierno nacional. Bueno, llegó el momento de tenderle una mano a los pampeanos, de entender que hay asignaturas pendientes. Y lo mejor, como en cualquier orden de la vida, la vida personal dura, primero reconocer cuando hay cosas pendientes, cuando hay problemas, porque si vos escondés la mugre debajo de la alfombra, un día te chocás y te caés. ¿Qué va a pasar con los subsidios, en particular con los eléctricos, con el pacto energético, que tiene las tarifas congeladas al dos meses? Ha sido contundente Daniel Scioli, nosotros no vamos a mover los subsidios. Y claramente el pacto de convergencia energética, nosotros vamos a revisar cada una de las cuestiones que tengan que ver con el equilibrio fiscal y con la responsabilidad fiscal de cada una de las provincias. Lo que sí tengo en claro es que los subsidios, tal como quiera ser Macri, aumentarlos de manera indiscriminada, es perjudicial para el bolsillo de los argentinos. Lo pregunto culturalmente porque en La Pampa hay muchas cooperativas que brindan ese servicio y los fondos no han llegado a un tiempo informe. Disculpeme, no desconozco la situación de los fondos, en esa situación no puedo responder, pero sí le digo como política, como método, los subsidios son centrales y fundamentalmente en el transporte. Nueva pausa, vamos a conocer información breve del ámbito provincial y al regreso estaremos con un procedimiento policial que realizó la Policía Federal esta mañana en el correo OCA, donde detectaron un paquete que transportaba droga. Adolescente heroica en 25 de mayo. Una chica de 17 años le salvó la vida a una beba de un año y cuatro meses que había caído a un canal de riego en la localidad de 25 de mayo. Mientras familiares adultos entraron en pánico con la criatura inconsciente, la chica le practicó reanimación cardiopulmonar y le salvó la vida. Me acordé del curso de RCP que nos habían dado en el colegio y lo hice, explicó Antonella Fernández. Emergencia para Santa Rosa. El Consejo Deliberante Santaroseño declaró este jueves la emergencia sanitaria por 90 días, una medida reclamada por el Intendente Electo, Leandro Alto Laguirre, que le permitirá disponer de fondos y agilizar trámites para entender la crisis del sistema cloacal. También se aprobó la ampliación del radio urbano de la capital. Monotributistas, cerraron proyecto. Dirigentes de gremios estatales y el gobierno provincial cerraron hoy el proyecto de ley de pase a planta permanente de los monotributistas. El martes lo girarán a la legislatura para que sea analizado por la Comisión de Legislación General. Según adelantaron desde la CTA, serían alrededor de 2.000 los incorporados. Golpe a la droga en Barón. La policía pampeana detuvo en el cruce de las rutas 7 y 14 cerca de Colonia Barón un cargamento de 310 kilos de marihuana en panes que habían sido escondidos en las ruedas de un camión marca Mercedes-Benz. Centenares de policías locales respondieron al llamado de la policía de Mendoza que advirtió sobre el cruce del camión por territorio pampeano. ¡Gracias!